Simplemente finjamos demencia y hagamos como que este video no lo grabé en agosto cuando se terminaron las vacaciones de invierno. Se terminó las jodas, se terminaron mis vacaciones. Hoy la verdad fue un domingo bastante triste. Normalmente los domingos son tristes, pero hoy... ¡No! No tengo ni el bolso hecho. Debería serlo. Es más, lo único que tengo es... ¡What! Esto de una exposición que desaprobamos, lo de este trabajo práctico fue terrible. Era una exposición grupal y yo estaba segura de que nos íbamos a sacar un 9. O sea, yo dije, me saco mínimo un 9, o sea, mínimo. Llegué a casa. Nos habíamos sacado un 2. ¿Cómo pasamos de un 9 a un 2 o 3? No, no, el humor de todos, imagínense. Hermoso recuerdo. No solo me gusta estudiar en la universidad, sino que también adoro aprender idiomas desde casa. Para mí, el mejor sitio para aprender idiomas es Italki. Podés elegir entre 150 idiomas nuevos para aprender. Y lo más divertido, las sesiones las dictan profesores nativos certificados. Es la mejor manera de aprender un idioma. Las sesiones son 1 a 1 y en el momento que vos quieras. ¿Tenés tiempo libre a la mañana? Italki. ¿Sólo tenés tiempo libre después del colegio o la universidad? Italki. ¿O preferís estudiar en la noche? Italki siempre está disponible para vos. Algo copado es que pagas por lección, no es necesario ninguna suscripción mensual ni nada de ese estilo. Podés encontrar lecciones a partir de 5 dólares. ¿Te lo vas a perder? Hola. Y para practicarla, estuvimos charlando un montón sobre mí y las cosas que me gustaban. Y luego empezamos con un libro donde leímos textos y seguimos practicando. Bye. Haciendo clic en el enlace de la descripción vas a empezar tu viaje de aprendizaje a los idiomas. Es más, comprando 10 dólares vas a obtener 5 dólares gratis para tu primera lección usando mi código de promoción exclusivo. Los descuentos están disponibles para los primeros 50 usuarios. Así que, hurry up. ¿Se acuerdan que a principio de año yo compré 5 cuadernos por las 5 materias? Bueno, la idea era usar la mitad del cuaderno para este segundo cuatrimestre. La verdad es que no saqué nada de la materia anterior. No sé si lo voy a sacar, probablemente no. Finjo demencia, arranco de acá para allá y listo. Pero yo tengo medio como un tic. Que lo tengo que seleccionar y no sé si tengo ganas de hacerlo. No quiero, no quiero volver. Me emocionan las nuevas materias que tengo. Me encanta el ritmo de ir a la universidad, despertarme, etc. Pero no sé, venía tan bien sin hacer nada. Esta semana literalmente no hice nada y fue hermoso. Pero bueno, hay que volver. Estas son todas las cosas de mi anterior cuatrimestre. Y está medio desbordado. Y encima con los finales fue un mes bastante estresante. Creo que este cuaderno voy a elegir para mañana. ¿Qué opinan? Muy estético, por suerte. Bueno, tengo el cuaderno. Por acá tengo la cartuchera. Y mi dulce madre me regaló un roll de canela. Así desayuno mañana en la universidad. Pero ¿qué pasa? Los dije un segundo en la mesa. ¡Un segundo! El gato literalmente empezó a comérselos. Mi roll de canela. Con lo que me usan los rolls de canela. Yo voy a fingir demencia. Los voy a guardar. ¿Y qué más necesito para... Encima es la primera clase de una primera nueva materia. Estoy segura de que vamos a anotar. Pero es medio introductorio. Ya teórico. Pará, pará. No, bueno. Y nada más. Listo. Yo ya hice el bolso. Pero no solo tengo que hacer el bolso de la universidad. Sino que tengo que hacer otro bolso. O lo meto todo junto. Porque voy a hacer una pijamada. Es más, me van a acompañar a una pijamada. Una de mis facoamigas. Mi bestie. Sí, mi bestie. Es de Puerto Madryn. Se fue un mes entero. Para nada. Para su casa. Para estar con su perra. Con su familia. Y volvió. Imagínense. Claro. Seguiré a morir. Porque ella tiene playas. Su perro. Su familia. Y volvió acá a la ciudad. O sea. Entonces voy a hacer apoyo moral. Y nada. Vamos a hacer una pijamada. Pre primer día del segundo cuatrinestre. Los lentes casi me olvidó. Por cierto. Voy a llevar toallitas desmaquillantes. Un desodorante. Mi amiga es de esas personas que usan el desodorante en barra. Lo odio. Así que llevo el mío. Y algo muy reciente que me pasó. La primera vez que me quedé a dormir. Es que yo dije. ¿Qué cosas no llevo que cualquier persona tiene en su casa? Desodorante. Después me quería morir. Y otra cosa. Que dije. No llevo. Porque seguro tiene un arqueador de pestañas. Tenía que ver mi cara al otro día. O sea. Yo recién amanecida. Le digo. Che. ¿Me prestás para arquearme las pestañas? No tenía. Entonces yo caía así pálida a la universidad. Tenía una cara de que me estaba muriendo. Así que lo llevamos. Yo para la universidad no me suelo maquillar. Por una cuestión de que me gusta dormir a la mañana. Y maquillarse lleva. Un ratito por lo menos. Pero cuando grabo sí. Me maquillo. Imagínense mi cara en cuatro casi. Así que algo de maquillaje me llevo. Ah bueno. Y el outfit de mañana. Porque no voy a ir así. ¿Qué me pondré hoy? Va. De hecho mañana. Pensé este outfit. Pensé ponerme una polera negra abajo. Porque de la nada hace de nuevo frío. Y ponerme esta remera arriba. Que es más corta. Es una pupera en realidad. ¿Pupera? Top. Para estar canchera y abrigada. Y nada. Abajo básico. Un pantalón negro. Y listo. Outfit definido. Así me estoy yendo lo de mi amiga. Bolso de la universidad. Y este es mi outfit. Y otras cosas para mañana. Siempre hay este tipo de bolsos. Los hago muy exagerada. Es más. La primera vez que fui a dormir. A lo de Indy. Llevé un bolso muy grande. Y al otro día fui a la universidad con ese bolso. Me quería matar. Era gigante. Encima tenía que llevar cosas. Que tal vez uno. Cuando ya empieza a ser más amigo. No lleva. Como el pijama. Hoy en día Indy me presto un remerón y listo. Pero la primera vez llevé el mío. Me tomé el bond y parecía que recién me habían desalojado en mi casa. Pero fui a lo de mi amiga. Esto me pasa por estar con el celular. Me acabo de pasar. Nunca me pasé. Me sé el recorrido de memoria de la edad. Levanto la vista y digo. Pará, me pasé. No es acá. Nos pedimos comida. Porque obviamente nadie va a cocinar. Seguro Indy no tiene nada en la heladera. No, es más. Estaba llorando. Pobre. La quiero abrazar ya. Porque empezó a tener un problema con la heladerita. Acá. Mira lo antiguo. Obviamente pedimos comida. Y la de ella ya llegó, boluda. Hoy tengo una suerte, chicos. Me pasé cinco cuadras. Más las cinco cuadras que camino siempre. Diez cuadritas me estoy caminando, eh. Con lo que me pesa el bolso acá es cuando digo. Ay, metí un montón de pelo todas esas. Llegué. Con cinco kilos menos del trote que me pegué. Pero llegué. Por cierto, son las once de la noche. ¡Sí, también! ¿Cómo va esa hamburguesa? Riquísima. Helada. Las papas heladas. ¿A qué te perdés? Boluda, levanto la vista y digo, che, no es por acá. Llegó mi comida. Hay una peor que un tauro con hambre. Yo. Uh, un parquizón. ¿A vos te parecen horas? Es la una de la mañana. ¿Estás contenta que volviste a Buenos Aires? Sí, qué felicidad, boluda. A Buenos Aires. Apagé su alarma. Che, ¿hace cuánto que no me despertaba tan temprano? ¿Qué hora es? Es medio tarde. No, 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 no. Listo, estoy. Va, o sea, me tengo que cambiar. Esta es tu remera. Ah, mire lo que conseguí. Es un perfume mini. Este es el que lleva el boliche. Parece que ya usé mucho. Ánimo, ánimo, ánimo. Ay, no. Bueno, este es mi outfit de hoy. ¿Te gusta? Sí, me encanta. Es el outfit de hoy. Quiero matar. Me encanta nuestra metad con Indy porque es literalmente esto. Yo siempre así. Muy yo. Eita. Ella. Siempre que es malo de Indy me dejó un bolso cada vez más chiquito. Ay, chiquito. Estoy chiquito. La primera vez que vine traje un bolso, literal. Ah, pero después me abrís el bolso de la universidad y todo me lo sé. Pulo, chiquito. Ya está. Hoy lunes arrancamos con Dirección de Arte. Ay, no venga. ¿No estás emocionada? No, una por una. No tenía más. Nosotros terminamos el primer cuatrimestre. Que para los que no saben, nuestro primer cuatrimestre. Teníamos cinco materias. Que nada, por suerte ya las aprobamos las cinco. Las cerramos. Bien. Y ahora, hoy lunes, arrancamos cinco materias nuevas. Dirección de Arte es una parte creativa de nuestra carrera. ¿Por qué no está bueno? ¿No te gusta? Indy no está creativa el lunes. Eso sí, los viernes terminamos con Teoría de la Comunicación. Efectivamente, Teoría de la Comunicación es la clase que menos me gusta. Uy, ¿por qué? Basta de alarma. Ánimo, ánimo, ánimo. Ánimo, ánimo, ánimo. Ya no hay ánimos. Estoy muy desabrigada. Por siempre me pasa lo mismo. Igual, en las aulas hace calor normalmente. Así que no pasa nada. ¿Qué pasa ahora? Ay, Dios, el camión de mierda. Indy está muy contenta con su vuelta a Buenos Aires. Ahora tenemos que buscar el nuevo aula, que es en otro edificio. Nos cambian todo, literalmente. Lo que no cambian son los horarios, obviamente. Pero después todo lo otro. Materia nueva, profesor nuevo, aula nueva. Estaba diciendo que con Indy, que por suerte, tocaron aulas tipo en el tercer piso, por ahí. Cosa de que si un día llevamos tarde y no podemos tomar el ascensor, subimos por escalera. Listo. La cruzada pasada estábamos en el sexto piso casi todos los días. Hola. Dos hasta el agua, por favor. Gracias. Home, sweet, home. Hogar, dulce, hogar. ¿Dónde el ascensor? Escalera. Bueno, son tres pisos. Suerte son tres pisos. Buenísimo, podemos elegir banco. Esto va a tener toda nuestra cursada de nombre. Y acá solo podemos ver las otras dos. ¿Y de ahí? Qué raro que sean de cuatro. What the fuck. Acá no. Sí, podemos juntarnos tipo dos y dos. O los cuatro. O los cuatro en una no sé si vamos a poder hablar con dos. Ay, ellos vinieron a hablar, no a estudiar. Nos cambiamos. No estás convencida. No, no estoy convencida. Porque si hablamos allá, entramos cinco. Mirá que hago nosotros. Es verdad. No tiene para recordar. Mi rol de canela. Uy, vos le ibas a dejar el tripo de acá. ¿Ahora qué hago con esto? ¿Y si vamos a ir? ¿Al de dos? Sí, al de dos. Sí, el último conmigo. ¿Quién le pasamos carenando? No, ya seis veces. Se la me van de lugar seis veces. Mirá mi triste rol de canela. Está triste, ¿en serio? ¿Llegó la profesora y Juaco ya se la quería chamullar? No. Por suerte, mi amigo presta mucha atención el primer día de clases. No me quemé. Y como sé que les gusta ver mis clases, les dejo este ejercicio. Teníamos que adivinar qué quería decir este aviso. ¿Cuál sería el mensaje? Yo no lo casé rápido. Mostraban un puré, el producto era una manteca, algo como nubes. Mi amiga ya ni quería pensar. El mensaje era que la manteca te dejaba el puré tan suave como las nubes. No me gustó. Siguiente. Este mostraba unas llaves de auto con una madre que tenía un teléfono, un bebé y una mamadera. Tampoco lo saqué rápido. A ver, soy principiante. El mensaje era que era tan fácil abrir el auto con estas llaves que ni necesitabas manos. Por eso abajo de la imagen dice... Sin manos, no hay problema. Mirá. Bueno, tenemos la recrida. Time for the rain. Mago, mago, un truco. Un truco, ya, ya, ya. Creo que hicieron muy temprano el recreo. No hay nadie, literalmente. Pero no hay fila en el Starbucks. Normalmente hay fila hasta acá. Va, eso eran los primeros días. No sé si no hay nadie y es normal que no haya nadie o creo que es muy temprano el recreo. Son las 9 de la mañana. ¿Recreo de qué encima? ¿De qué? De tanta información en mi cabeza. Te puso un corazón, Juaco. Te está chamullando. Ah, y a vos también. Bueno, ya nos liberaron. Tenemos una primera tarea. Que tengo que ir a la vida pública y buscar dos publicidades que no nos gusten. Y nada, analizarlas y no sé qué. Miren esta publicidad. No había mucho presupuesto. Porque nadie pone 25 años. No entendemos si hay 25 participantes. 25 años literales. O 25 años, tal vez. Volvemos. Así analizamos. La tarea es lista. Y ya nos liberamos. Al final elegimos este. Mostralo, Luca. No, es malísimo igual. El de Anos era malo, pero este es terrible. Y pasa que 25 años. Dejimos dos. Ah, bueno. Las dos cosas que no nos gustan de esta publicidad. Por un lado, no nos gustó el contraste de los colores, pero provocó dificultad para el desastre. Sumado a que la tecnología identética no acompaña a la identidad. No posee elementos gráficos de acompañar el video. No genera ningún impacto. Me parece tipo de una banda de trap y es rock nacional. ¿Es o no? No tengo ni idea. No escucho esa emoción. Pero se leó una berra. Si estás viendo esto, nos vamos a ocupar de tu publicidad. Contratanos, remuneración, simple, principiantes, somos novatos, pero mejor que eso te lo vamos a hacer. ¿Qué lo hiciste con Pixar? Buscamos el Instagram de la banda y encontramos fotos muy graciosas que les quería mostrar, pero a mi amigo le agarró un ataque de ética y moralidad y no me dejaba. No, no, no. No, no, no. Esto es usar imagen de una persona que no. Nosotros te bancó, pero este no. No, es imagen de una persona que no... No, no, no. De imagen de todo el post. Pobre. Nosotros bancó, pero... No, no, no. Sí, no, no. Esa es otra persona. Igual que me hago, al final le hice caso. Es un viejo repachero. Y me volví a casa. Bienvenidos a la vida de una universitaria.